¡América! ¡Briar! ¡Briar! ¡Y sabe que vamos bien! ¡Arriba! 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 ¡Sabe que vamos bien! ¡América! ¡Bras! ¡Bras! ¡Girad la paz! ¡Y cállate con la mano para arriba! ¡Bras! 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 ¡Y bailan los santos de América! ¡Bras! 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 ¡Girad la paz! ¡Girad la vida! ¡Muy bien! ¡Arriba a ti no! ¡Chastarte! ¿Para qué? ¡Para nuestro amor! ¡Para nuestro amor! ¡Ya no! ¡Hasta abritirlo! ¡Porque tú! ¡Porque tú! Lo que hiciste ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? ¿A qué volviste? ¿Qué? ¡Gracias! ¡Sacrón a la venta! Todo lo nuestro se terminó ¡Ahora! ¿A qué volviste? Ya no me quiero Todo lo nuestro se terminó ¡Y no va a morir! ¡Fuera! 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 Nena es arrepentida, ya sale, para nuestro amor, ya todo está perdido, porque tú lo quisiste hacer. Que por mí, ya no te quiero, tú lo no estás, se terminó. Que por mí, ya no te quiero, tú lo no estás, se terminó. Y por qué tú eres tú tan perteneces Y ya haces En lo que vas a leír Y la palma salió Quiero ver con la piedra Arriba Esta piedra Porque esta noche te crees Puro movimiento Puro movimiento Ha, 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 ha Pero viste Y la palma salió Los brazos salió La palma salió ¡Qué bonito, señores! El bloque más alegre La mano salió El bloque más alegre ¿Dónde está? El bloque más alegre ¿Dónde está? El bloque más alegre ¿Dónde está? ¡Qué bonito, señores! Porque ustedes lo han pedido Aquí está La presencia de Melonquina América ¡América! ¡Pras! 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 Porque somos los amos del ritmo Ya no estamos Y viviéndose de Simplemente ¡Pras! 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 Cada día te amo, pa' Espero que no hay más pronto Que te pases mal Vuelve, mi amor Yo te necesito Vuelve, por favor Vuelve, 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 mi amor Yo te necesito Vuelve, por favor Vuelve, por favor Vuelve, por favor Escucha, escúcheme América, por acá Y la dos de bloque más sobre De la mano arriba De la mano arriba Vuelve, vuelve De la mano arriba Vuelve, vuelve Más arriba Vuelve, vuelve La vuelta, la vuelta, la vuelta La vuelta, la vuelta A pasarme un acto tiempo Y no te puedo olvidar Tu recuerdo es de mi mente Imposible de dorar Yo no sé qué es lo que pasa Cada día te amo, pa' Espero que vuelvas pronto Para amarte más y más Vuelve, vuelve Vuelve, vuelve, mi amor Yo te necesito Vuelve, por favor Vuelve, vuelve, mi amor Vuelve, vuelve, mi amor Vuelve, vuelve, mi amor Vuelve, vuelve, mi amor Vuelve, mi amor Con la palestra arriba Con la palestra arriba Un maladito para arriba Vuelve, mi amor Vuelve, mi amor Que me resuelve con el amor Que triste es vivir así Con tu depresión y sin tu cariño Yo no sé qué voy a hacer Te pido amor, no hagas sufrir Regresa a mí para ser feliz Porque sin ti no sé vivir Estoy a punto de morir Que triste es mi destino No tuve suerte contigo Que triste es mi destino Te amo y no estás conmigo Que triste es mi destino No tuve suerte contigo Que triste es mi destino Te amo y no estás conmigo Amor, escucha, escucha, escucha América, América, América Y la barriga para arriba Ahora vierge arriba Andia, y la barriga para arriba Andia, y la barriga para allá Oye, y la barriga para cara Y la barriga para allá Mucho fuerte, demise la máquina Y la barriga para acá Porque sin ti no sé vivir, ya estoy a punto de morir Que triste mi vestido, no tuve suerte contigo Que triste mi vestido, que hoy no estás conmigo Que triste mi vestido, no tuve suerte contigo Que triste mi vestido, que hoy no estás conmigo Que tu corazón no estás conmigo Y los brazos hasta arriba, con las manos hasta arriba Y los brazos hasta arriba, y los brazos hasta arriba Y los brazos hasta arriba, y los brazos hasta arriba ¡Qué ricos señores! ¡Muy a los dos! ¡Los carnavales 2023! La música, aquí suena la presencia de, el original, América ¡Y siguen los lazillos! Porque no podemos parar Que América Blas, Blas, y me da paz Blas, Blas Véselo, páralo, gózalo, disfrúzalo Los chicos de América Blas, Blas Y quiero que tú regreses No puedo vivir sin ti Y mi corazón es el suyo Tu amor para mí Sabes que estoy sufriendo Sufriendo por tu querer Por favor ya no la haces Mi amor necesito de ti Y no, hasta arriba dices Vuelve, vuelve Vuelve, vuelve Vuelve mejor Sabes que yo sin ti moriré Vuelve, vuelve, vuelve Vuelve, vuelve Sabes que sin tu amor moriré Amor Sartsando, arriba Con la mano para arriba Sartsando, arriba Sartsando, arriba Vuelve, vuelve Aplástica, vaca, vaca Y la dos, con la mano para arriba Aplástica, vaca, vaca Y quiero que tú regreses, no puedo vivir sin ti Y mi corazón necesita tu amor para mí Sabes que estoy sufriendo, sufriendo por tu querer Por favor, echándola así, de amor necesito Vuelve con mi vida, vuelve Vuelve mi amor, sabes que yo sin ti moriré Vuelve con mi amor, vuelve Sabes que sin ti amor, moriré ¡Sí! ¡Seamos vivos! Y no podemos hacer nunca Quiere Vuelve con mi amor, мира, ver Vuelve No puedo más seguir aquí, no aguanto más vivir así Tu abargo amor, tu te trato, tu me está matando mi existir Quiero que te perdones, perdonarte ya no puedo Me hiciste tanto daño, olvidarte será mejor Quiero que te perdones, perdonarte ya no puedo Me hiciste tanto daño, olvidarte será mejor ¡Fuerza! 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 ¡Fuer Me hiciste tanto daño, olvidarte será mejor Quieres que te perdure Me hiciste tanto daño, olvidarte será mejor Con mi gente será lo mejor, respecto a lo que sea Y ahora sí, Rulando Gamba Dominando, abrazando Porque tú nos elegiste y porque somos 100% originales Móvete, móvete, no seas así Siéntelo, baila, disfrúndalo, y bésalo Los años dos de América Brás, brás, brás No me pidas que mi corazón te perdone Como quieres que olvide lo que sufrí Me desgallo, me he herido Sin tu amor tanto he sufrido Me desgallo, me lastima No me pidas que perdone Han saltado mi mentira Que será de mi caotas Para que no me llamo Como sube, está mi suerte Amor Cantando, brás, brás Arriba, brás Cantando, brás, brás Arriba, brás Cantando, brás Siente que De tu América Brás, brás Y nada más Y nada más Corazada bien arriba Brás, brás Bien, báéralos Los latinos de América Brás, brás Brás Y nada más Corazada bien arriba No me pidas que olvide lo que sufrí No me pidas que olvide lo que sufrí No me pidas que perdone Me dejaste mal herido Sin tu amor tanto he sufrido No me pidas que perdone Que sea de mi caotas Como sufrido No me pidas que perdone Como yo vivir Solo el que yostellung Es de mi caotas Pero tu día se diferencia Hace tiempo que soñaba un amor que me entregara Desde el mente yo me cuento, tú eres lo que imaginaba Hace tiempo que soñaba un amor que me entregara Desde el mente yo me cuento, tú eres lo que imaginaba Y ahora te vas y no sabrás de qué su amor te regaló Verás, verás que no eres tú, que amor, que amor, que te adentro Y ahora te vas y no sabrás de qué su amor te regaló Verás, verás que no eres tú, que amor, que amor, que te adentro Amor Tres, saltando, arriba, saltando, arriba, saltando Súmete Yo te vi ilusionada y no pensé que tú jugaras Me metías, me engañaba y aún así te adentro Yo te vi ilusionada y no pensé que tú jugaras Me metías, me engañaba y aún así te adentro Y ahora te vas y no sabrás de qué su amor te regaló Verás, verás que no eres tú, que amor, que amor, que te adentro Y ahora te vas y no sabrás de qué su amor te regaló Verás, verás que no eres tú, que amor, que amor, que te adentro Verás, verás que no eres tú, que amor, 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 que ¡América! ¡Raz! ¡Raz! ¡Fri! ¡Sí! ¡Carlo nuevamente así! ¡Pot! ¡Vamos! ¡Y los brazos arriba en la palma! ¡Aquí suena! ¡Éncito más éxito! ¡En escenario! ¡La presencia de! ¡El original! ¡América! ¡Venica! ¡Raz! 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 ¡Porque somos el poder de Policía! ¡Sí! ¡Pot! ¡Venica! ¡Raz! ¡Raz! ¡Pirata más! ¡Éncito más! ¡Con la mano bien arriba! ¡A! ¡A! ¡Siente! ¡Y baila! ¡Raz! 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 ¡Y nada más! ¡Raz! 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 ¡ Yo siempre te quise y te amé, tú no supiste tanto La gente siempre me decía que tú ya tienes otro amor Y te negaste todo eso y yo como un toque de que ir Enríalo, me mandaré y no volveré Para no moverte nunca más Me iré, me iré de costa de ti No volveré, te olvidaré Me mandaré y no volveré Adiós, adiós, que seas feliz Me iré, me iré de costa de ti No volveré, te olvidaré Y siempre para arriba Vas arriba, arriba Juanita Y esta noche Y esta noche André Venga, 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 Venga Venga, Venga, Venga Y no vas hasta arriba, no vas hasta arriba ¡Venga! 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 Y venga, Venga, Venga 생각é Lo seguid los de América ¡Venga! Yo estoy otra vez enfermo de dolor Hablando entre ángeles por amor, por amor Y pensar que tendré vivir a mi corazón No pensé llorar jamás, por favor, por favor Por favor, por amor, por amor Que tonto fui, que ciego fui Todo te lo di, todo lo perdí Que tonto fui, que ciego fui Todo te lo di, todo lo perdí ¡Tompar! Fue saltando, arriba Fue saltando, arriba Fue saltando Simplemente ya Crec Tu América Blas Blas Y nada más Y nada más Y nada más Con la maravilla arriba BAM BAM Yo estoy otra vez enfermo de dolor Ahogado entre ángeles por amor, por amor Y pensar que tendré vivir a mi corazón Y pensar que tendré vivir a mi corazón No pensé llorar jamás, por favor, por favor No pensé llorar jamás, por favor ¡Qué tonto fui! ¡Qué tonto! ¡Qué tonto! Y la rosa es el día que va a salir en la mano Y la palma es el día que lo ve Con las puertas, arriba Y esa palma, arriba Porque esa noche que creen Puro movimiento, una vista rica Puro movimiento, pa, 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 pa Te lo diste, en origina América, América, bra, bra ¡Sí! Y los aplausos fuertes, señores Dónde sean los aplausos para cada uno de ustedes Qué hermoso esto, carnavales ¡Fuey! ¡Fuey! A todos los chutas ¡Fuey! ¡Fuey! Pule la... sintetina ¡Fuey! Y con amor Y con amor Que rico Tú eres Tú eres Tú eres Tú eres América Tú pagarás Por lo que has hecho conmigo Ya verás Que caro para ganas El dolor Que le causaste a mi vida Te destrozó Mi pobre corazón Así como he hecho tanto te amado También te olvidaré Te lo juro por Dios Yo te olvidaré Así como he hecho tanto te amado También te olvidaré Te lo juro por Dios Yo te olvidaré Amor Amor Te lo juro por Dios Yo te olvidaré Así como he hecho tanto te amado Así como he hecho tanto te amado También te olvidaré Te lo juro por Dios Te lo juro por Dios Yo te olvidaré Yo te olvidaré Yo te olvidaré Como he hecho tanto te amado Como he hecho tanto te amado Como he hecho tanto te amado Si me he hecho tanto te amado Y yo te olvidaré Que te olvidaré Y yo te olvidaré Si me he hecho tanto Fuey 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 Amor 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 ¿Por qué están llorando? ¿Por qué están llorando sin llorar? ¿Dónde es la familia Solís? ¿Lo que primo por siempre? Con el barrio de Guilana vamos a alegar Aquí suena la presencia de El original América ¡El que? ¡Raz! ¡Raz! ¡Famante! ¡Famante corazón! ¡Aguante mi amor! ¡Y el abrazo hasta arriba! ¡Con las palmas arriba! ¡Famante! ¡Mandito para arriba! ¡Famante! ¡Famante! ¡Y aquí pasa! ¿Lo que tenemos la familia Solís? ¡Cantamos! Si te vas, si te vas, te vas Para no volver ¡Nunca, nunca! ¡Amor! Si te vas, si te vas, te vas Para no volver ¡Nunca, nunca! ¡Ey ahora está listo! Cuando cruces esa puerta Todo un poco acabará Luego, nunca, nunca te arrepientas De que nada te va a entrar Sin palabras Sin palabras ni promesas No jurar que no perderás Sin temas, te vas de todo Para no volver ¡Nunca, nunca! Una enánima, una queja En el aire quedará De que quise, se fue locura De que haya dado mal Pero el tiempo pasa pronto Yo te voy a surgir Sin temas, te vas de todo Yo te lo debo olvidar Si te vas, si te vas, te vas Para no volver ¡Nunca, nunca! ¡Amor! Si te vas, si te vas, te vas Para no volver ¡Nunca, nunca! Cuando cruces esa puerta Todo un poco acabará Luego, nunca, nunca te arrepientas De que nada te va a entrar Sin palabras, ni promesas Ni jurar que no perderás Sin temas, te vas de todo Para no volver ¡Nunca, nunca! Una enánima, una queja En el aire quedará De que quise, se fue locura De que haya dado mal Pero el tiempo pasa pronto Yo no voy a surgir Si te vas, te vas, te vas De todo Yo te lo debo olvidar Y te lo debo olvidar Ya sabés que no hay Que es la original Y queия Bix adalanta un carajos Sentando, saltando Suntando, saltando Saltando, vigente Saltando Saltando más hasta arriba Pinessos, informa Yapp Y como Dix Move la cadera Mapita rica Move la cadera Y esa cadera Esa cadera Lloro, quererte, por amarte, por desayarte Lloro, ay, cariño, ay, mi vida Nunca, pero nunca, me abandones, cariño Nunca, pero nunca, me abandones, cariño Capaz, se sabe que volvió El original, América, América, América Saltando, 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 mi gente Hue, 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 hue Y como dicen, lloro Y fue la cadera, con mucha rica Y fue la cadera, sin cadera, sin cadera, sin cadera, mi amor Lloro, por quererte, por amarte, por desayarte Lloro por quererte, por amarte, por besarte Ay cariño, ay mi vida Y nunca, nunca, pero nunca me abandones cariño Pero nunca, pero nunca me abandones cariño Mueve la cadera, mami tan rica, mueve la cadera Y cómo se llama Toruco, cómo se llama Toruco, cómo se llama América Cráfrica ¡Rap! 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 ¡Que se escuche fuerte! Y lo vino Si se bajó con otro amor ¡Qué! ¡Se bajó! Que se espante ¡Si se escucha fuerte! ¡Ey! ¡Rap! Si se bajó con otro amor ¡Qué! ¡Se bajó! ¡Arar! ¡Arar! Y lo vino Amores hay, cariños hay, todititas traicioneras A ver cantemos allá al fondo Si se machó con tu amor 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 Amores hay, cariños hay, todititos traicioneros Levanten la mano como levanto yo De aquí para allá 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 Que tenga su mirar y su forma de ser Y no, porque, tanto nos quisimos como Porque, no se escucha Y ahora que ya no la tengo Como dice, no se escucha Y no, no, yo la olvidaré Jamás Saltando, arriba, saltando, arriba Saltando, arriba, saltando Cuapérica, ras, ras, y nada más Cadera, cadera, esta cadera mi amor Lo que estamos con fuerza Quiero que me ayude, ¿cómo dice? Que luna, luna, jamija Lo cantamos Dile que Dile que la quiero ver No se escucha Cantamos con fuerza Luna, 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 que yo la espero Cada nochecita un borrillo la espero Quiero pedirle perdón Por esa mi cual traición Y entregarle mi pasión Con solo que Un beso de amor Quiero pedirle perdón Por esa mi cual traición Y entregarle mi pasión Con solo que Un beso de amor Con solo un beso Un beso de amor Un beso de amor Arriba las palmas Todos saltando Saltamos los pasantes Saltando Arriba Saltando Arriba Salme Salme Con Studios Fenstore A L Auf Los Regardku Cadeira Cadera 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 Éxito Br inexactores Que estamos con fuerza Amanda Rico Eso me se escuche Luna, luna, jamija Flinga L Con sencucha Cosa Con una tina que yo le espero Cada noche escrita cuando río la espero Quiero pedirle perdón Por esa mi confección Te entregué a mí mi pasión de otra voz Un beso, un beso de amor Un beso de amor Quiero pedirle perdón Por eso no encuentres nada Te entregué a mí mi pasión de otra voz Con un beso de amor Con solo un beso, un beso de amor Y de bastidos arriba Exacto Pero bastante Saltando, arriba Saltando, arriba Pasito, vasito Chice, vasito Chice, vasito Quince, quince Te echaba por acá Y solo salió por no llorar Porque tu ausencia me hace sufrir Cuanto daría por solucionar Que tú también quieres regresar Solo sonido por no llorar Porque tu ausencia me hace sufrir Cuanto daría por solucionar Que tú también quieres regresar Pero tú piensas que siempre yo por ti Porque en este corazón Solo existe el amor por ti Y no pienses, no pienses Que siento yo por ti Porque en este corazón Solo existe el amor por ti Y un bastito ¡Toma! ¡Sentando! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Y el bastito de los bastantes! ¡Y ese bastito! Y otro bastito ¡Toma! De aquí, allá, de allá, para acá Y tu indiferencia me va a matar Y yo quiero vivir para ti Ya no me martiré, sabes Dime que pronto vas a volver Tu indiferencia me va a matar Y yo quiero vivir para ti Ya no me martiré, sabes Dime que pronto vas a volver No pienses, no pienses Es sin odio por ti Porque en este corazón Solo existe el amor por ti No pienses, no pienses Es sin odio por ti Porque en este corazón Solo existe el amor por ti Amor Saltando Arriba Saltando Arriba Saltando Seguimos Y seguimos Haciendo historia Haciendo tu mente Haciendo tu corazón Y el marido de los grandes ¡Cachar! Hot Cada día te quiero más Cada día es solo por ti Y el marido de los grandes Que tú eres para mí Cada día siento en mi vida Que tú eres para mí Yo no sé qué será En mi vida sentí que será Yo no sé qué será En mi vida sentí que será Me has olvidado Me has engañado Me has olvidado Diciendo quererme y te fuiste con él Me has olvidado Me has engañado Me has empillado Diciendo quererme y te fuiste con él ¡Amor! ¡Fue! ¡Fue! ¡Arriba! ¡Fue! ¡Arriba! ¡Fue! ¡Arriba! ¡Fue! ¡Fue! ¡Fortando! ¡Y el bastito! ¡Rixi y Kimok! ¡Puación tu historia! ¡Fue! 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 ¡Fue Yo no sé qué será en mi vida sin ti, ¿qué será? Yo no sé qué será en mi vida sin ti, ¿qué será? Me has olvidado, me has engañado, me has humillado Me siento creer y te fuiste con él Me has olvidado, me has engañado, me has humillado Diciendo creer y te fuiste con él ¿Y sabes qué volvió? ¡Fres! 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 ¡Arriba! ¡Fres! ¡Fres! ¡Arriba! ¡Fres! ¡Fres! ¡Arriba! ¡Fres! 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 Vuelvemos arrepentido, ya es tarde, para todo eso Ya todo está perdido, porque tú es lo que hiciste Como dices, a que volviste, ya no te quiero, pero lo nuestro se terminó Amor Amor Sacando, arriba, sacando, arriba, sacando, arriba, sacando, subete América Hoy vienes arrepentido, ya es tarde, para todo eso Ya todo está perdido, porque tú es lo que hiciste Como dices, a que volviste, ya no te quiero, pero lo nuestro se terminó Se terminó, se terminó Buenas palmas, arriba, quiero ver Buenas palmas Arriba Fuerza palma Arriba Porque esta noche que cae Buen movimiento Buen pizza Rica Buen movimiento Quar O Guar 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 Gracias a ellos estamos acá.